hola hola bienvenidos a su canal dimensión y les creo yo soy ilis y espero que te encuentres súper genial en el vídeo de hoy voy a mostrarte cómo montar puntos a dos agujas bueno pues lo primero que te voy a contar que debes tomar en cuenta es que dependiendo de los puntos que vayas a montar debes dejar una hebra larga partir por la mitad y así entonces quedará este hilo esta hebra larga y esta otra parte para poder montarlos porque nosotros los vamos a montar y a medida que vamos montando este hilo pues lo vamos a ir ocupando se ocupa tanto esta parte como esta de acá obvio que aquí está tu bolita y pues aquí no va a haber lío si falta o no pero de este lado sí bueno una vez que ya te comenté esto te voy a mostrar cómo montar los puntos yo voy a hacerlo con una aguja circular este método es el que yo ocupo para ambas no hay ninguna diferencia en ello lo que voy a hacer es tomar mi hilo así de esta forma aquí estaba lo coloco este dedo aquí y este aquí y lo tomo con estos dedos de aquí una vez que haya hecho eso con mi aguja la voy a colocar aquí que es abajo donde está este orificio lo tomo con este dedo bajarlo un poquito y me voy a ir a este lado de ahí voy a colocar mi aguja por aquí abajo y luego por este hilo de acá y ajusto lo voy a hacer de nuevo para que te quede claro tomo de esta manera mi hilo ya que está aquí primero voy a pasar por abajo mi aguja de este lado y luego por el de este dedo y regreso por este mismo orificio aquí retiro mis dedos y ajusto así es como van a ir quedando de nuevo primero por aquí abajo luego por abajo del que está en este dedo y sale por aquí lo único que tengo que hacer es ajustarla para que esto pues quede lo más parejo posible de nuevo por aquí abajo luego por el hilo que está aquí y regreso para levantarlo saco mis dedos y ajusto no tires mucho de él para que esto pues quede lo más parejo posible por último primero va a pasar por este dedo mira aquí está va a pasar por este dedo primero por abajo y luego por abajo del hilo que está en este dedo y luego de nuevo regresa aquí no olvides que con estos dedos vas a controlar la presión del estambre para que no se te complique más y ya retiras tus dedos y estas las ajustas así es como irán quedando esta es una de las formas hay otra que cuando estás haciendo prendas a una sola pieza también puedes ocuparlo y es de esta forma para ese caso no necesitas una hebra que quede larga de este lado lo único que vas a hacer es lo siguiente para la segunda forma en la que puedes colocar puntos necesitas primero comenzar con un nudo corredizo el nudo corredizo se hace de esta forma rodeas tu dedo con el estambre y haces un circulito aquí está de nuevo rodeas tu dedo luego sacas tu dedo y esta hebra que quedó aquí la vas a pasar por debajo del círculo y luego este hilo que está abajo lo sacas y ajustas eso es un nudo corredizo después de realizar eso te voy a mostrar cómo montar los puntos ya que tengas tu nudo corredizo ya que tengas tu nudo corredizo coloca ahí tu aguja y ajusta un poco el estambre después vas a utilizar este dedo de esta forma mira ya que colocaste tu estambre de esta forma vas a girarlo vas a rodear completamente tu hilo con ese estambre de esta forma y luego colocarás tu aguja por debajo de este hilo sacas tu dedo y ajustas va de nuevo rodeas tu dedo completamente y luego colocas tu aguja por debajo retiras tu dedo y ajustas y así rodea tu dedo completamente coloca tu aguja por debajo de él retira tu dedo y ajusta así es la segunda forma que yo conozco para montar puntos la única diferencia entre ambos es pues si este parece más fácil aunque para iniciar con él la verdad es que después al al tejer la primer vuelta hay que ser muy cuidadosos con esta con esta forma porque mira te voy a mostrar si yo comienzo a tejer supongamos que hago un punto derecho aquí está debo ser muy cuidadosa de que este siguiente punto no se me vaya a salir accidentalmente porque si se llega a salir se va a deshacer totalmente si tú puedes notar mira aquí que pasé ya el punto mira ve que solo está como sobrepuesto no hay ningún tipo de nudito si este punto se llega a salir se deshace sé que pues tal vez podrás armarlo pero va a ser un poco complicado mira si tú si tú tratas de entrelazarlo aquí no se va a poder a menos que saques el punto lo regreses y lo coloques al revés así en cambio si tú inicia con la otra forma de colocar los puntos si este punto se sale pues va a quedar una especie de nudito abajo y no se va a deshacer tan fácil cualquiera de las dos formas son las que yo utilizo las que a mí me funcionan si conoces alguna otra forma pues por favor comentamela estas son las que a mí me han funcionado yo espero que este este video te sea de mucha ayuda y utilidad y pues bueno muchísimas gracias por acompañarme si este video te gustó por favor dale manita arriba y suscríbete al canal dando clic en el logo que está aquí en la esquinita es una arañita ahí puedes darle clic te va a aparecer el botón de suscribirte y por favor da clic también en la campanita para que recibas una notificación cada vez que yo suba un video o estemos tejiendo en directo bueno pues sin más que decirte te mando un fuerte abrazo espero que te encuentres súper genial y como siempre te dejo en la cajita de descripción mis redes sociales para que puedas contactarme por cualquiera de ellas nos vemos en el siguiente video hasta pronto